Ok, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Peña, artísticamente Morris. Soy pianista, tecladista y productor profesional con más de 25 años de carrera. Les tengo un curso personalizado donde estaremos hablando desde la posición de la mano hasta ejercicios que te pueden hacer volar en el teclado. La posibilidad de tocar cualquier género musical, el poder improvisar y hasta componer tus propios temas. Todo en curso, completamente práctico y personalizado. Te puedes comunicar conmigo a través de mi email morriset.com Facebook morriset.com Instagram Ad Morriset Y nos estaremos viendo pronto. Ok